Hola mi gente, muy buenas a todos. Bienvenidos nuevamente a Nice World. Hoy os quiero mostrar en este vídeo unos peinaditos muy fáciles de hacer para esos días que tenemos el cabello super feo, super loco y no sabemos qué hacer con ellos. No voy a estar utilizando ningún producto, no estaré utilizando agua, no utilizaré nada. Voy a hacer esto peinado únicamente con las manos. El primer peinado es super sencillo. Vamos a estar utilizando una goma de peinar y un pañuelo. Vamos a agachar toda la cabeza hacia adelante. Cuidado no te vayas a desnocar, como yo en este caso. Y vamos a hacer un moño alto, una piña. Recogemos el cabello con la goma. Y luego procedemos a ponernos el pañuelo. Acomodamos el cabello según como te gustaría tenerlo. Si quieres puedes coger el pañuelo y entrar pues la puntita que queda de la cinta. Pero bueno, a mí me gusta así. Si tú quieres lo puedes recoger y meterlo hacia adentro para que no se vea la puntita del pañuelo. Y voilà, este es el primero. Está bonito, sencillo, muy fácil de hacer. Nada complicado. El segundo también muy fácil va a ser un moño alto. Voy a enrollar el cabello haciendo un moño alto. Y sujetaré con la goma. Podemos llevar el moño también sin el pañuelo. Queda muy bonito, sencillo y muy bonito. Me encanta. Siempre que veo las chicas con esos moños altos que tienen ese gran volumen, ese lo veo súper bello. También cuando lo llevan con trenzas me encanta, me fascina. O podemos poner el pañuelo para que nos dé un poco así estilo, un poco más chic, ¿no? Más bonito. Si quieres también puedes poner las puntitas del pañuelo por dentro para que no se vean. Y para el tercer peinado cogemos el pañuelo, lo comenzamos a poner desde la parte de atrás y adelante. Cogemos, apretamos el pañuelo, hacemos un nudo. Acomodamos el cabello hasta darle, pues, esa forma que queremos, ¿no? Que nos quede súper loco, rebelde. Yo soy de las personas que a veces veo que mientras más loco esté el pelo, más me gusta, ¿no? Hay muchas personas también que conozco que les encanta, ¿no? Que el cabello esté súper voluminoso, súper loco, rebelde. Entonces, pues, no lo acomodo mucho. Intento dejarlo lo más normal o lo más suelto que pueda. También me pongo a probar, a ver qué tal este. Sí, también lo puedes coger y hacerte un recogido, ¿no? Y dejar un poco la forma. Este también quedaría guapo. Pero bueno, y ya por último, tenemos este cuarto peinado. Echar todo el cabello hacia un lado, dejando el pañuelo y sujetar el cabello con unos pinchos. Para que nos quede todo el cabello hacia un lado. Este recogido, la verdad que está súper chic, súper bonito. Me encanta. Creo que quedaría bonito también así, dejando el pañuelo en ese lado. Incluso también podemos dejar el mismo peinado anterior, pero sin el pañuelo. Y bueno, esto es todo. Este ha sido el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, recordad darle a me gusta. Suscribirte a mi canal. Seguidme en mis redes sociales. Yo soy NiceWold en Facebook y NiceWold18 en Instagram. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en un próximo video. ¡Mua!